Mi nombre es Evelyn Méndez. Mi problema de sobrepeso comenzó a los 17 años. Me convertí en madre soltera y tuve que independizarme para sacar a mi hija adelante. No tenía el apoyo de mi familia. Vivía con mucha angustia para poder pagar las cuentas. El estrés y la soledad me llevaron a aumentar de peso. Trabajaba en un lugar de comida rápida donde sólo me permitían hacer una comida al día. Me escondía para poder comerme hasta un pan. Así fui aumentando de peso hasta llegar a pesar 201 libras. Un día fui a una sala de emergencia por una fuerte acidez estomacal y ese día supe que tenía que cambiar mi vida. Después de ver las maravillosas historias en Despierta América con Alejandro Chabán, me animé y comencé la dieta del semáforo. En sólo siete meses he perdido 53 libras. Ahora peso 148 y pasé de una talla 14 a una 8. Con esfuerzo y disciplina todo es posible. ¡Guau! Maravilloso lo que acabamos de ver. ¿Qué es lo que viene ahora? ¡Sensacional! Que suenan los tambores para recibir pues con toda la fuerza a nuestra querida Evelyn. ¡Venga! ¡Con 53 libras menos! ¡Guau! ¡Princesa hermosa! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué bello! ¡Oye! ¡Con ombliguito fuerte! ¡Muy bien! ¡Quiero que te pases acá al centro y poses para que la gente vea tú antes y tú después, Evelyn. Antes con 201 libras y ahora con 53 libras menos. ¡Mírente! ¡Increíble! A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo te sientes? ¡Ah, ya! Evelyn, ¿acá? ¡Mírala para allá! ¡Mírala para allá! ¡Mírala para allá! ¡Guau! ¡Mírala! ¡Es totalmente parecido a dos personas totalmente distintas! ¡La cintura, Evelyn! ¡Guau! ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes con 53 libras menos, mi amor? Definitivamente, otra. Otra persona, ¿verdad? Después de 16 años he vuelto a ser yo. Y tu familia y tu esposo y tus hijos, todos los reconocen y te lo aplauden, ¿no? Sí, todos muy contentos. Y de verdad, ellos han sido un gran apoyo para mí, en especial mi esposo. ¡Qué bueno, de verdad que sí! ¡Qué bueno cuando la familia está unida en este tipo de cosas! Evelyn, ¿cómo te afectó en lo emocional el sobrepeso? Definitivamente, tanto en lo emocional como físicamente. Muchas veces tenía problemas para encontrar ropa. Una de las cosas más difíciles fue cuando andaba buscando... Perdón, un vestido para mi boda y en verdad no me tocó comprar el vestido que yo en verdad quería. Tuve que comprar el que mejor me iba con mi cuerpo. Evelyn decía que en el día de la boda le tocó comprar un vestido que se conformó con el único que había y el único que le quedaba y estaba siempre escondiéndose la barriga con las flores de matrimonio. ¡Exacto! ¡Ay, qué pena! Otra de las cosas importantes de Evelyn es cuando tú estabas sufriendo todos los daños estomacales, estabas sufriendo de acidez por el sobrepeso. Y eso nos pasa muchísimo de nosotros cuando estamos con libras de más, vivimos erutando, vivimos con acidez. Y yo quiero mostrarle a Evelyn una de las cositas... Vengan a ver. Este era antes de Evelyn. Evelyn, ¿qué te recuerda a ti? Y todas estas pastillas, leche de magnesia, cosas para el estómago, Alcacercer, cosas que realmente siempre se estaban tratando de curar, todas tus dolencias estomacales. Esta era toda la clase de antiácidos que yo utilizaba para combatir la acidez estomacal. En verdad, de tanto utilizarlos, una vez hasta tuve que ir a una sala de emergencia. ¡Guau! Alejandro, pero esto no es muy normal. O sea, ella tenía problemas estomacales debido al sobrepeso, a la cantidad de cosas que comía y como la preparaban, ¿verdad? Exactamente. Normalmente, pues, cuando estamos con sobrepeso, y eso lo sabemos siempre en casita, tratamos de comer, nos sentimos mal y queremos solucionarlo con una pastillita de esta, queremos... con cualquier camino fácil, ¿no? Leche de magnesia. A nosotros los hispanos nos encanta usar este tipo de medicinas naturales, ¿no?, para combatir eso. Y la raíz principal es combatir la alimentación, una alimentación balanceada.